El Señor en casa Con tus hijos en esta familia de Tukum, Jerusalén ¡Eres un poco amarilloso! ¡Y a todos los niños en esta familia! ¡Y a todos vivos guiados guiados! ¡Eres que regalamos! ¿Y nada es que es un guiado de Tukum? ¡A todos los niños se confundan en sus tierras! ¡Pues amarrás! y mucho que un cajón a la pala de la cura es que el caraca de la iglesia y la cala de la iglesia más o menos en qué isla no es si el caraca de la iglesia que imagina lo guauacara jeriwata de la iglesia me que tan a Raúl es la que ha hecho en la tucuma a mayor iglesia de sus que me canan lo que no es si el caraca de la iglesia un palminar a que me llenarlo no es si el caraca de la iglesia no es si el caraca de la iglesia guauacara jeriwata de la iglesia Raúl es la que cre a Jesús el Papa de la iglesia isla el Papa de la iglesia no es así me impide que me lo suger profundo la paga para una pez y macalera y nacional años aunque nada para que los salen en el agua en esta lleno de olivos que no calan y repite que la pieza en año de agua tenga paca en agua de audio en el caso de una pez y macalé es una gran amarilla en que carrera que estupan acá le pica de la gana pero no apuró tu pana la que para la novia con el martes y mató la pura para la rica su pan de aguacar a crema jove matari penas en la que publicó que el hecho de la caña pecho de la que le paga de wani a pito pano para adicionar aquí en el año tarde en la muerte me marca una uña que es uno de más juega tarde prima pifo a tejen a los navíos capilla era un jesús que marinado no más que nada lo nada más no más coloje penas la pumichos en jipa Ah, Dios, Dios, vive! Bueno, Jesús es decir, Jesús, Jesús está en Jerusalén, Jesús para que se lo nos despliegue para mí. Él no puede ganar nada. Así que el Señor le dice, Él no quiere que el Señor y el Señor. Él no ha venido aerstores. Él no puede ganar nada. Él no puede ganar nada. Elle no puede ganar nada. Él ha venido a ganar nada. Él no lo hagan nada. en la calle tanca para mí la piuque con ayer y la palma ya en jipana aquí yurico pachaca y le canales en que ya un capa chile pila me que también que tú para la imagen y guate y matácalo y que cancha cajón y ya pena que jesús que marca jerusalén en la nación